El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo informa que a partir de febrero del 2021 entra en vigencia la norma de responsabilidad extendida, por la cual invita a su cumplimiento, presentando ante el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo el Programa de Responsabilidad Extendida, PROREP, contentivo del Sistema de Responsabilidad Individuado Colectivo para el Retorno, Acopio, Depósito y Transporte de los Bienes Señalados en esta resolución. Cumple tu obligación. Es el momento de salvar al planeta. Contamos contigo. Regístrate ya. Para más información visita www.minet.gov.be y redes sociales. La alternativa es el ecosocialismo.